Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata 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 Y la Casa de la Bachata Con mucho cariño de mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 y en el tema de la semana 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 más y segar es que hay un poco de agua no hay dentro ¿cómo hay que ir? es un grito, ¿lo puedes arowar? es todo es un grito, ¿lo puedes ver más de lo que tienes? es un grito, ¿lo puedes ver más de lo que tienes? es un grito, ¿lo puedes ver? Es muy bien. El hombre es muy bien. Es muy bien. Es muy bien. ya teman-teman hujan sudah mulai turun kita akan segera memasang tenda memasang tempat berlindung ok bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman jumpa lagi dengan malas matra ya kali ini kita pergi memancing lagi ke sungai teman-teman ya kita mau masak-masak lagi di tanah ini ya teman-teman ikuti terus kejalanan kita jangan lupa like dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi membuat video-video terbaru ok teman-teman lanjut selamat menikmati 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 el he ya he saisluar eh Yusuf a hacer e Arochi Maruti ya ui y Suri dulu saya en 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 el en 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 ¿Vale? 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 Jangan keujana nihシaik rupa ya de Gak bisa keluar, harinya lebat Ya kita minum dulu ya Kemanaan di badan ¡Gracias! 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 tenemos esto empiezo ya hay 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 ya y hay hay la mano se puede que se mantiene y 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 apakah masih ikan garyan teman oh iya mantap mantap ikan garyan lagi nah nih sore ini kita strike bertuwi tubuh itu teman weh langsung di pesiang ya langsung di pesiang nih nampaknya nih ya oke lah kalau gitu kita akan memasak ikan yang kita pagi tadi itu teman kita masak yang praktis aja ayo bro ayo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayo majlis kucita mas Bro, Bosku, turkan makan! ¡Yak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, makan, makan. Sí, kita puse gota, mas y goreng de son. Palugagiang, palugagiang. Ah, palugagiang. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!